Bueno, voy a hablar en español, la presentación viene en inglés, voy a hablar en español porque creo que lo hablo mucho mejor que el inglés. De todos modos, cualquier duda que tengan ya muy puntual, con todo gusto la podemos ver después de la presentación. Y esta información es un poquito para complementar de lo que me tocó hablar en el panel, qué es lo que está pasando en México y qué es lo que les vengo a presentar. Bueno, en México están pasando muchas cosas, México tiene muchas fortalezas, una de ellas es que tiene un PIB bastante fuerte, tenemos un poder de compra interesante, qué es lo que ha venido pasando en los últimos años, tenemos un mercado de consumo emergente con una población de 110 millones de personas, pero además con una edad promedio por abajo de los 27 años, tenemos un mercado de consumo en crecimiento, estamos situados geográficamente, pues la verdad es que muy bien porque estamos a muy pocas horas del principal mercado del mundo que es Estados Unidos, bueno, ya casi, casi el segundo mercado más importante, tenemos 85 aeropuertos y 63 de ellos son internacionales, tan solo para venir aquí nosotros tenemos un vuelo directo, tenemos vuelos directos a Buenos Aires, es decir, tenemos una infraestructura que en los últimos años se ha fortalecido para poder hacer este intercambio comercial. ¿Cuál es el contexto? Bueno, en los últimos cinco años México ha estado modificando sus regulaciones para favorecer la creación de nuevas empresas. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, México hizo una modificación al capital inicial que se necesitaba para crear una empresa, ¿no? Se quitó esta limitante de que forzosamente tenías que aportar una cantidad para poder tú crear una sociedad anónima. La segunda parte importante que hizo, bueno, es que todo esto creó un sistema en línea con una base de datos en electrónico para dar mayor seguridad a las transacciones. También reformó su ley de quiebra de empresas para que fuera muchísimo más fácil y más flexible el pasar a ser un emprendedor serial, ¿no? Es decir, tú puedes liquidar una empresa de manera más sencilla y entonces seguir con un nuevo emprendimiento, ¿no? Desde 2008 los fondos de pensiones pueden invertir en capital de riesgo y capital privado a través de algo que se llama certificados de capital, con lo que se ha expandido mucho la industria de capital privado en México, es decir, hay más capital disponible. Y finalmente, a partir del 2010, el gobierno empieza a invertir en capital de riesgo, ¿no? Primero se crea un fondo de fondos para invertir en fondos de capital privado para empresas en crecimiento. Después, hacia abajo de la famosa curva J, se crea un fondo de fondos para invertir en venture capital o capital emprendedor. Y en 2012 se crea el primer fondo de fondos de conversión de capital semilla. Entonces, ¿en dónde nace o bajo qué contexto nace el INADEM? Bueno, además de todos estos indicadores y de todo este avance en la regulación, nace también en el contexto de reformas estructurales. En México se han autorizado la reforma energética, la reforma hacendaria, la reforma financiera y la reforma en telecomunicaciones, con lo cual se abren oportunidades para la creación de nuevos productos y servicios que pueden atender las necesidades que se están creando en estas industrias. ¿Por qué fue creado el INADEM? Bueno, primero porque fue un decreto y un compromiso presidencial el tener un instituto completamente enfocado al fomento y al impulso de emprendedores en México para conectar y ser parte y ser coordinador de una red en donde el emprendedor o el chico que quisiera llegar con una idea para emprender pudiera contar con una red que le permitiera tener los contactos y las personas adecuadas para poder desarrollar su emprendimiento, el que fuera un organismo público descentralizado que estuviera especializado en temas de innovación y de emprendimiento y finalmente una política que pudiera abarcar todos los temas que van desde el que empieza hasta el que quiere ya detonar, digamos, escalar el mercado a nivel global. ¿Cuáles fueron los retos entre los cuales nosotros tuvimos que poner especial atención? Ahorita les comentaba en el panel que es, pregúntale al que sabe, los mismos emprendedores y el mismo ecosistema fue quien nos dijo en qué nos teníamos que enfocar. El primer reto es el acceso al financiamiento. Sabemos que hay espacios importantes que hoy por hoy la oferta de financiamiento en México no está cubriendo. Entonces, ¿qué es en lo que nosotros tenemos que poner atención y trabajar? Bueno, en incrementar las alternativas de financiamiento, la consolidación en el sistema bancario mexicano, donde haya mejores tasas y mejores condiciones de crédito para las empresas, el favorecer y el fortalecer la cadena de intermediarios financieros no bancarios, es decir, todas estas nuevas alternativas que están surgiendo en México para financiar empresas que no necesariamente funcionan como bancos, y finalmente el impulso al desarrollo de vehículos de inversión. Un poco lo que les comentaba anteriormente, tenemos un apoyo específico para que si tú quieres levantar un fondo de inversión para empresas en etapas tempranas y favorecer con esto a nuevas empresas, lo puedes hacer con apoyo del gobierno. También la parte de desarrollar competencias y desarrollar habilidades gerenciales. Entonces, estamos llevando a cabo eventos, el evento más importante que tenemos en el año se llama Semana del Emprendedor, se realiza en el mes de agosto, y ahí no solo llevamos a toda la oferta que existe en el país, sino desde ya el año pasado hemos estado llevando iniciativas de otros países, como es el caso de nuestros amigos latinoamericanos, y también iniciativas de Estados Unidos para que los emprendedores mexicanos puedan saber que hay otras oportunidades fuera del país. El acceso a la información y las TICs, eso es muy importante. Hay un fondo destinado específicamente para el acercamiento de las tecnologías de la información y la comunicación a la micro, pequeña y mediana empresa. Se pone, digamos, a consideración de las empresas una vitrina de soluciones tecnológicas y se les da un grant para que entonces puedan adquirir esa tecnología y para la capacitación del uso de esa tecnología. Y finalmente el acceso a información relevante con la Red Nacional de Apoyo al Emprendedor, que es el tema que viene ahí, lo que les comentaba de si un emprendedor llega, toca la puerta y dice, necesito apoyo, saber hacia dónde lo tenemos que canalizar, quiénes son las personas y los organismos que tenemos que presentar. Entonces, se conforma, digamos, la segunda ya, la segunda racha de convocatorias, tenemos 24 convocatorias agrupadas en cinco diferentes categorías. La primera son proyectos estratégicos que se desarrollan con los estados, las provincias en México. La segunda es toda la red de apoyo y soporte a la micro, pequeña y mediana empresa, es el tema de incubación, de aceleración, de cultura emprendedora. La tercera va enfocada a emprendimiento de alto impacto y financiamiento. La cuarta es para negocios tradicionales, desarrollo de negocios tradicionales, micro, pequeña y mediana empresa. Y la categoría cinco, la que incorpora las tecnologías de la información. Más hacia dónde vamos, bueno, a buscar colaboración y sobre todo apoyarles no sólo con dinero, sino con las condiciones favorables para que los emprendedores puedan desarrollar sus iniciativas. Y por eso se crea el Consejo Binacional de Emprendimiento e Innovación con el objetivo de reforzar este intercambio comercial, este intercambio de conocimiento y aprender mejores prácticas entre los diferentes países. Este consejo tiene 24 miembros, tenemos coordinadoras por parte de México y coordinadores por parte de Estados Unidos, y está enfocado en siete principales líneas de emprendimiento e innovación que van desde acceso al financiamiento, el empoderamiento de la mujer emprendedora, la parte de la diáspora latina en Estados Unidos, la infraestructura de soporte de las micro, pequeña y mediana empresa, bueno, entre otros. Y la visión es poderlo hacer y establecer con la región de Latinoamérica. El objetivo con este Consejo Binacional es que se convierta en una entidad independiente en donde efectivamente los emprendedores puedan llegar y tocar la puerta y acceder a este sistema de conexiones entre los diferentes países que conformen ese consejo, en este caso en particular con Estados Unidos. Y bueno, nuestras conclusiones generales es, aquellos que quieran emprender, digo, aquí vienen varias, ¿no?, pero nosotros estamos teniendo un poco especial en promover la industria capital de riesgo, el nuevo emprendimiento de alto impacto que está, digamos, tomando mucho impulso no solo en México, sino a nivel Latinoamérica, toda la parte de generar conocimiento no solo a nivel local, sino a nivel globalizado, y bueno, que si quieren ustedes emprender en México, en México los vamos a estar esperando con los brazos abiertos, y bueno, a continuación viene Marcus Dantos que les viene a explicar justamente en dónde pueden aterrizar si quieren ustedes ir a México. Muchas gracias. Es un mapa de todos los países, y México no aparecía en el mapa. Y esto a mí me sorprendió muchísimo, porque no nos consideraban, esto fue en 2003, un país que aportaba tecnológicamente al mundo, cuando en México ya se empezaba a hablar de creación de tecnología y desarrollo, ¿no?, y realmente nos dimos cuenta que nos faltaba mucha promoción y nos faltaba mucha creación. Y entonces, les voy a platicar un poco de lo que es el ecosistema, qué es lo que hemos logrado en México en este tiempo, no nada más desde el punto de vista político, sino desde otro punto de vista. Hablando del político, ya lo tocó Itzel, lo único que me toca mencionar aquí es que todas estas iniciativas que platicaron, vean la fecha que inician, inician en 2003, por tres entidades muy importantes en México, la Secretaría de Economía es una de ellas, en donde pertenece el INADEM, la otra es Nacional Financiera, que es la Banca de Desarrollo Mexicana, y la otra es CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Estas no las voy a andar mucho, porque ya las platico un poco Itzel, pero básicamente hay programas que van desde el apoyo a la ciencia y la tecnología, el apoyo a la innovación, la creación del fondo de fondos, etc. Pero en general lo que ha habido es mucho soporte a la innovación y al emprendedurismo en México. Desde el punto de vista legal, hubo un aspecto bien interesante que pasó en México. En el 2006 hay una nueva ley de mercado de valores, y en esta nueva ley de mercado de valores se crean las SAPIs. En México hasta ahora, lo que existía era las sociedades anónimas, y cuando se crean las SAPIs, que es la Sociedad Anónima Promotora de Inversión, se crea un nuevo vehículo para crear emprendimientos, que es muy interesante y muy importante para México. ¿Por qué son importantes las SAPIs? En primer lugar, porque ofrecen protección minoritaria, lo que quiere decir que incentivan la inversión. Por ejemplo, ahora con mucho menos acciones puede ser nombrado en el Consejo, o puede ser nombrado como comisario, o puedes oponerte a una resolución de la empresa. Y esto le da mucha más seguridad a los inversionistas. Segundo, porque hay derechos de accionistas que increíblemente antes no existían en México. Acuerdos de no competencia, compra-venta de acciones, derechos de TAG y Dragalong, que básicamente te protegen si alguien compra una parte de la empresa o si el emprendedor se sale, etc. Hay tipos de acciones diferentes. Esto tampoco había en México. Ahora hay acciones con voto, acciones sin voto, acciones con voto, sin dividendos, o al revés. Entonces, es mucho más flexible este vehículo. Y en mi opinión lo más importante es que ahora la empresa puede ser tenedora de sus propias acciones, que también increíblemente antes no se podía. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la empresa puede tener acciones en tesorería. Y esto es importante porque se pueden crear lo que se llaman Employee Stock Option Plans. Y esto es lo que hace que Silicon Valley sea Silicon Valley. Y que los países avanzados tengan... Porque básicamente lo que hace es que cuando tú creas una empresa y cuando hay un evento de salida, ya sea pública o una fusión o adquisición, entonces muchos de los empleados ganan dinero, no nada más los dueños originales. Entonces, esto es lo que está pasando desde el punto de vista legal. O desde el punto de vista cultural en México, en los últimos 10 años, en 2003, no había una sola incubadora de empresas en México. Se han creado más de 500 incubadoras. Especialmente las universidades. Y si bien las incubadoras de las universidades no han generado todavía empresas exitosas en México, o no muchas, lo que sí han generado, que es muy importante, es que han cambiado la cultura del mexicano. Los estudiantes ya no esperan salir y emplearse en una empresa grande. Ya están buscando emprender cada vez más. Y este cambio cultural es súper importante para México. Otra cosa que está pasando culturalmente es que la misma industria está estimulando emprendimientos. Ahora tenemos premios en México que vienen de bancos, que vienen de empresas internacionales, de secretarías de Estado, de inclusive medios como Expansión, por ejemplo, o la revista Entrepreneur, el periódico El Economista. Y ahora inclusive hasta empresas medianas, como Naranja, por ejemplo, que es una empresa en Monterrey, ya tienen sus propios premios. Otro aspecto interesante, culturalmente hablando, es que de repente nos empezaron a llegar a concursos de emprendimiento por todos lados. Ahora tenemos Clean Tech Challenge, IBM Smart Camp. Y yo sé que además esto permea en muchos lugares de Latinoamérica. Les voy a dar un ejemplo. TechCrunch Disrupt, probablemente el evento más importante de tecnología en San Francisco, nunca había tenido una empresa mexicana participando. El año pasado tuvimos un pabellón donde participaron 25 empresas mexicanas. Y de hecho, una de ellas quedó segundo lugar del pabellón. Entonces, todo esto está obviamente cambiando culturalmente a México. Y por último, los eventos de vinculación. De esto hablaba un poco Victoria en la mañana, pero ahora en México hay Startup Drinks, Startup Weekend, Startup Nights, Startup Bus, ya están Geeks on a Plane. En fin, o sea, hay eventos por todos lados. Yo les garantizo que hay más de 10 eventos semanales, que es algo increíble, si pensamos que hace 5 años no había un solo evento. Entonces, se están vinculando los emprendedores con los fondos, los ingenieros con los diseñadores, y se están creando empresas por doquier. Entonces, todo esto está generando una espiral positiva en México que está cambiando la manera como los mexicanos ven el emprendimiento. Desde el punto de vista de talento, en México en los últimos 10 años se ha duplicado el número de universidades en México. Les voy a dar un ejemplo. Nada más en materia de ingenieros. Este es el crecimiento poblacional de México. Es 1.3% anual. Este es el crecimiento de ingenieros en México. 7% anual. Hoy México está graduando más ingenieros que Estados Unidos. Pero, no tienen trabajo los ingenieros. La gente no consigue trabajo en México. Entonces, si te pones a ver, en realidad tenemos más habilidad, mucho más talento, tenemos menos empleos, y tenemos además una característica muy interesante en México. Tenemos una cosa que se llama un bono poblacional. Que quiere decir que más de la mitad de la población está en edad de trabajar, y al mismo tiempo más de la mitad de la población es menor de 29 años. Entonces, tenemos una base de talento de menor de 29 años brutal en México. Y todo esto es una tormenta perfecta de emprendedurismo. Otro factor que considero muy importante es la imagen de México hacia afuera. Apenas hace 5 años todavía se ha hablado en México como un país en guerra de drogas, narcotráfico, corrupción, etc. Yo no estoy diciendo que esto ya se acabó, pero lo que sí es que si se ponen a ver, y aquí les traigo algunos ejemplos de algunas noticias que han salido en los últimos 3, 4 años, por ejemplo, según CNBC, México tiene un contexto macroeconómico tan sólido que está creciendo más rápido que Estados Unidos, Singapur y Suecia, según el índice de Morgan Stanley de Capital. Según el World Bank, México es el mejor lugar en Latinoamérica para hacer negocios. Según el World Bank, es más rápido abrir un negocio en México que en cualquiera de los países BRIC. Según Gartner, México se ha consolidado como el cuarto proveedor de servicios de TI del mundo. Ahora, de hecho, somos el tercero porque acabamos de rebasar a China y creo que nos ganan Filipinas e India. Pero esto es increíble, o sea, hace 10 años no aparecíamos en el mapa de tecnología mundial. México ahora es un país emprendedor, según el Washington Post. México es el país que reportó un crecimiento más grande en Internet en 2011, repetimos en 2012. Según el North American Free Trade and Investment Report, los Venture Capitales están empezando a volver a ver a México. México es el mejor destino en América para hacer negocios de TI, según A.T. Kearney. Según Ernst & Young, México está listo para crecer y la agenda de la innovación es muy importante. Es un profesor de Stanford que se llama Tom Kosnick que dice que México es una de las 10 ciudades más impresionantes que ha visto en emprendedurismo hasta ahora. Y bueno, ha habido todo tipo de reportajes. Chris Anderson de la revista Wired, que se acaba de salir, dice que México es de New China. Adam Thompson dice que México es el tigre azteca. Thomas Friedman fue a Monterrey y dice que China está muy preocupado de India, India está preocupado de China y que a los dos les va a ganar México. Y el que más me gusta es este. Es Andrés Oppenheimer, que seguramente lo han escuchado. Él dice que todo el mundo está optimista sobre México, excepto los mexicanos. Y esto es algo muy cierto que nos afecta mucho. Ahora, yo no sé si todo esto que les estoy diciendo es cierto o no es cierto, pero lo que les digo es que la imagen que tiene México hacia el mundo ha cambiado mucho en los últimos cinco años. Y esto es importante para poder impulsar el emprendedurismo y la innovación. Y por último, el dinero. En México hay dinero hoy en programas de apoyo para todo tipo de cosas. Desde un estudiante que está apenas estudiando y quiere desarrollar habilidades, hasta una empresa que está en franca expansión y quiere desarrollarse comercialmente. y todo lo que hay en México. Entonces, dinero hay. Hay instituciones como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Interamericano de Desarrollo, que están inyectando muchísimo dinero a México y muchísimo dinero a las iniciativas, precisamente porque están empezando a creer en que esto se vuelva realidad. Hay fondos de inversión. Los de arriba son fondos que invierten ahora en México, los de en medio son fondos que coinvierten con fondos mexicanos, y los de abajo son fondos de Venture Capital o de Seed Capital que se acaban de crear en México. Y hay fondos aquí bien importantes, como Sequoia Capital o Founders Fund, que son fondos ya muy reconocidos mundialmente y muy grandes. Para darles un ejemplo de los fondos, en México en 2008 había dos fondos. Dos. En 2012 había 14 fondos. Entre 2013 y 2014, a partir de las iniciativas del INADEM y los fondos de fondos, se han creado más de 30 fondos. Ya estamos llegando casi a 50. Entonces, esto les da una idea de cómo ha crecido. Y en dinero hemos crecido. Esta es la inversión en 2010, 211 millones. 2011, 469 millones. 2012, un millón de dólares. Todavía no tenemos los resultados de 2013. Pero como pueden ver, ha crecido. No, realmente, la inversión de capital. Para que tengan una idea, en Estados Unidos, más o menos, la inversión de capital son 30 billones de dólares en un buen año. Entonces, ya somos un porcentaje representativo de esa inversión, que antes no lo éramos. Entonces, pues, ¿qué ha generado todo esto? ¿Qué ha generado el talento, la cultura, el dinero, etcétera? Lo que ha generado es una explosión de startups, como nunca habíamos visto. A mí me tocó, como director de Guaira, revisar 1.500 startups en menos de un año y medio. Para darles una idea, ahora con Startup México, todavía ni siquiera abrimos, ya llevamos más de 900 startups que han aplicado. Este año, el programa posible, que es un programa social, más de 22.000 proyectos aplicaron al programa. Entonces, es increíble el número de startups que hay en México. Cuando yo empecé como emprendedor, que todavía no era cool ser emprendedor, habíamos cinco o seis startups en el país. Entonces, es increíble, ¿no?, lo que ha crecido. Entonces, para mí, perdón, para mí este es el ecosistema emprendedor. Bueno, ya no se va a ver, pero son todas estas cosas. Ahora, ¿dónde creo que está México? México hoy está aquí, y esto creo que aplica para muchos de los países latinoamericanos. Somos economías que están basadas en eficiencia, que están basadas en transformación, en maquila, en manufactura. Y que tenemos la gran oportunidad en los próximos cinco a diez años de convertirnos en economías basadas en innovación, en conocimiento. Si este cambio lo logramos, las oportunidades van a ser infinitas para emprendedores, para inversionistas, para los mexicanos y los latinoamericanos en general. Y si los quiero dejar con algo, los quiero dejar con esto, ¿no? Y es que esta frase a mí me encanta. Dice que no hay nada más poderoso que una idea cuyo tiempo ha llegado. Y creo que ha llegado que el momento en que México y el momento en que Latinoamérica realmente empecemos a convertir y a enseñar el potencial que tenemos y a competir de igual base con los demás países mundiales. Gracias. No sé si hay preguntas. Creo que ya se fueron todos los coordinadores del evento, pero no sé si tiene alguna pregunta para Itzel o para mí. First of all, great presentation. Thank you. It seems to me that you've got everything all fixed and put together. Is there anything you need help on? Oh, yeah, of course. Of course, of course. A lot of help. There's many things that Mexico's lacking. Let me give you a few examples. So, the culture in Mexico, as probably in most of Latin America, is still very adverse to risk. You know, people invest, but they don't necessarily invest at an early stage and they don't really like risk. There's no, people don't tolerate failure, for example, which is, I think, a very important thing. If you fail as an entrepreneur, that should make you a better entrepreneur. In Mexico, it's still punished. It's always talking about a culture of collaboration. I don't think that collaboration still exists in my country. I think that we fight each other. When I was at WIRE, we hated 500 startups and 500 startups hated Venture Institute and we wouldn't talk to each other. This is one of the reasons why we created Startup Mexico, to see if we can start adding all these people together. So, we still lack a bunch of stuff and I think that the private industry needs to get involved in this much more. They did something in Mexico very interesting. They created a law called the 226 law. That was like six or seven years ago to create a movie industry. And what happened is that they allowed companies to actually deduct a big chunk of their taxes if they invested in movies. And a movie industry was spun out of nowhere in Mexico. Actually, you know, one director just won an Oscar with Gravity. So, this is very new. The problem is that movies are not really, you know, sustainable in Mexico. I mean, they don't really return any money. But if they would create a law like that, and I'm talking to you specifically, if they would create a law like that in Mexico that actually fosters entrepreneurship by allowing people to deduct, and anywhere in Latin America, to deduct part of their taxes by investing in companies or by investing in funds, I believe that the money would multiply in our countries and the government wouldn't have to be the main investor in this. So, yes, there's many things lacking still. Sí. Yo tengo una pregunta relacionado con el programa de Startup México. ¿Cuántos? Tú dijiste que esto apenas va a comenzar y que ya habían alrededor de 900 proyectos que habían postulado. ¿Cuántos proyectos se van a escoger? ¿Cuánto es el monto que se les da? ¿Cómo opera? ¿Es el mismo modelo que Startup Chile y otro? Bueno, ¿cómo se quiere? Bueno, es un modelo muy diferente. Primero, en México nosotros somos una institución privada. No es un programa del gobierno. Es apoyado por el gobierno. El gobierno nos dio algo de dinero que nosotros pasamos a los emprendedores como subsidios. Entonces, ahorita lo que tenemos son... Teníamos 500 mil dólares para crear... También tienen que entender que nosotros creamos empresas. O sea, nosotros nos vamos a la parte inicial de un Startup. Cuando apenas es un proyecto y todavía no ha creado la empresa. Entonces, uno de los requerimientos del programa de incubación es crear empresas. Pero tenemos también un programa de aceleración, tenemos programas sociales, tenemos también un co-working space. No es nada más el programa de incubación. Específicamente para el programa de incubación han entrado más de 900 proyectos. Hemos ya creado 36 empresas. Llevamos dos meses corriéndolo. Y esperamos cerrar este año con 50 empresas creadas y 200 empresas alojadas en el espacio. Y básicamente la ventaja que tiene es que... Es un muy buen soft landing para empresas que vengan de otros países a México. Todo el objetivo para crearlo es convertir a México en una especie de puente de innovación en donde geográficamente tenemos muchas ventajas, además de todos los tratados de libre comercio y nuestra relación con Estados Unidos, para que una empresa, por ejemplo, latinoamericana, vaya a México en ruta a Estados Unidos o para abrir el mercado mexicano. Pero también para que una empresa americana baje a México en ruta a Latinoamérica. Entonces, esa es la idea del programa. ¿Y o sea, es más bien como una incubadora de empresas? O sea, tiene diferentes etapas. Somos un campus de emprendimiento. Y tenemos entre el campus, tenemos un programa de incubación, tenemos un programa de aceleración, tenemos varias cosas. Bueno, muchas gracias. Seguro. Hola, Marcos. Mi nombre es Hidoya Rivas. Yo represento AmpliSense, un emprendimiento de Venezuela. Y mi pregunta directamente para ti en México es ¿cómo un emprendimiento que está basado en hardware o en producción de un hardware, lo ves tú en México? O sea, ¿cómo aplica eso? Porque Latinoamérica no precisamente se caracteriza por ser tan abierta a emprendimientos donde haya que fabricar un hardware, porque aquí la tecnología no está lista todavía para eso. Bueno, yo creo que en este sentido México es ideal para ti. México tiene unos centros de desarrollo de hardware brutales. Uno de ellos es Guadalajara, por ejemplo. De hecho, en algún momento le llamaban Silicon Valley erróneamente, el Silicon Valley mexicano o el Tequila Valley. Pero lo que ahí hacen bien es precisamente desarrollo de hardware, creación de hardware, producción de hardware. Obviamente la parte de manufactura. México ahora tiene tasas de manufactura más baratas que lugares como China, ¿no? Entonces, inclusive también te conviene. Y tienes una tercera ventaja en México, en mi opinión, que es que, a diferencia, por ejemplo, de China, realmente puedes proteger la propiedad intelectual. O sea, no te la van a robar. Tienes leyes muy sólidas en cuanto a eso. Entonces, yo creo que definitivamente podría venirse a México y beneficiarse de esto, ¿no? Y se habla español. Y se habla español. A diferencia de China. Exacto. Claro. Un minuto. ¿Alguna otra? Bueno, gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.